Vallenar colocan primera piedra de conjunto habitacional, que beneficia a 116 familias. Con este proyecto se cierra el campamento Chakra Martínez, después de 50 años. Las autoridades colocaron la primera piedra del conjunto habitacional. Con la participación de 300 personas más autoridades regionales y comunales, este sábado se dio el vamos al nuevo conjunto habitacional que albergará 116 familias del campamento Chakra Martínez de Vallenar, con la colocación de la primera piedra. Este proyecto viene a dar dignidad y confort a las familias dando sentido a todo lo que hasta el momento hemos trabajado como gobierno, haciendo ciudades más amigables y amenas, sostuvo el intendente de Atacama, Francisco Sánchez. Las familias están contentas por la nueva vida que tendrán. Aquí hay mucha gente de esfuerzo que ha esperado por mucho tiempo una oportunidad y que hoy ve con esperanzas un nuevo horizonte en sus vidas. Una casa propia hace mucho en la dignidad de una familia, sostuvo la presidenta del Comité Habitacional Callejón Martínez Patricia Ordenes. Este conjunto habitacional se llamará Río Huasco, contempla una primera etapa de una inversión por departamento de 1.324 UF, totalizando cerca de 4.200 millones de pesos que se financian por medio del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Línea Campamentos, del Minbú.